Con Persona, posiblemente la obra más laureada de Igmar Berman, da comienzo la etapa de expresión crítica del director sueco. Debido a su carácter experimental y a sus múltiples efectos de transformación de la realidad, Persona ha sido abordada desde puntos de vista muy variados, y su percepción incierta y desesperada de la condición humana marcó el resto de esta etapa. Dos años más tarde de Persona, La Hora del Lobo, inicia una serie temática dentro de la misma etapa, que algunos autores han reconocido como la trilogía del aislamiento. En el discurso de esta nueva trilogía, completada con la vergüenza y pasión, se evidencia la incertidumbre y la crisis personal de Berman como artista. La convulsa y contradictoria producción cinematográfica. Durante la fase más crítica de la carrera de Berman, está marcada por su retiro en la isla de Faro, a unos 85 kilómetros del continente sueco. La insularidad del enclave dotó a horas como la Hora del Lobo de un amplio sentido metafórico, tomando como punto de referencia a las clases acomodadas de Suecia. En este punto, los personajes muestran un marcado egoísmo y ponen al descubierto las contradicciones morales de una estructura social tan progresista como reaccionaria. Berman mantuvo el tono sombrío y psicológico de Persona y se arriesgó con un relato de terror gótico concebido de forma brillante. Es inevitable ver semejanzas con su otro thriller sobrenatural, en el que Berman también emplea convenciones de películas de terror para explorar los miedos y las fantasías más oscuras. Max von Sydow interpreta a Johan Borg, un artista melancólico que bordea la locura y el genio, siendo incapaz de distinguir la realidad y la ficción. Su esposa Alma, que interpreta Lee Fullman, se debate entre permanecer junto a él o escapar de sus garras. It gave me such a personal way of starting my part in this picture and it also gave Ingmar Bergman a personal way to start his picture because it made the audience know that it is through the eyes of this woman you are watching what is happening and when she's affected by being with people of neurosis and demons and whatever, she starts to live their life and the good thing for her in the end is that she leaves that life completely behind her. If you are living with somebody who is mad, if you are not careful, if you are an enabler, you will end up being mad yourself. En la hora del lobo, la acción parte de una desoladora casa de verano y sus alrededores. Allí el personaje de Johan sufre una transformación que le va desgarrando como artista, con continuas pesadillas y alucinaciones contra las que lucha sin éxito. Su confrontación interna llega a sacudir la conciencia de Alma, que se ve abocada a compartir la oscuridad de sus visiones inherentes al profundo amor que todavía siente por él. Al compartir los temores y las frustraciones de Johan, la vida en pareja se hace insostenible. Una actitud pesimista hacia las relaciones que Berman filmará en muchas de sus sobras. Vet du, att ibland kan jag hata Peter så fruktansvärt. Jag skulle kunna död av honom under tortyr. Ibland på kvällen när jag inte kan sova så kan jag titta och tänka ut om ett djävulska sätt att komma mot honom. Finns det ingen utföjda? Ja, jag kan inte se en. Nada más comenzar la película, ya nos encontramos a un protagonista atormentado, incapaz de conciliar el sueño. Posteriormente, la narración se centra en el castillo del varón von Merkers, al que Johan y Alma acuden invitados, y que se convierte gradualmente en un lugar propio del conde Drácula. Todos los enigmas que emanan del artista y su pérdida de control se plasman en las imágenes que vemos, y actúan como los demonios internos de una mente desbordada. El alter ego de Bergman, que encarna a Max von Sydow, forma parte del discurso ya tradicional sobre la naturaleza del arte y el conflicto del artista con la realidad. Porque como ya se señalaba en 8 y medio de Fellini, cuando la creatividad no consigue llegar a buen puerto y materializarse, las dudas y las frustraciones se convierten en los peores enemigos del artista. ¡Suscríbete al canal!